Por Dios, estoy fanática de Hablando Huevadas y hoy voy a empezar a reaccionar a las canciones de Hablando Huevadas. Pero para mi gente, hola a todos, yo soy Sassi, estoy muy contenta de toda esta nueva etapa que vamos a vivir en este 2024 a partir de marzo. Estamos a 2 de marzo, gente, el 20 de marzo de mi cumple. Y en abril me voy a Japón, voy a conocer a mi prometido peruano japonés, porque yo me voy a casar con ese hombre, él no lo sabe, pero nos vamos a casar. Hoy vamos a ver Liam Z otra noche más remix Hablando Huevadas, ¿ok? Vamos a darle, gente, lo vamos a poner en espejo porque siempre no nos podemos arreglar. Pero gente, lo siento, no puedo, lo asocio a Jorge con Jorge el comediante, no puedo, pienso que va a ser un albureo o algo. Si arrancamos así, para un poco, para un poco, que este cuerpo, este cuerpo está solo acá en Argentina. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda, Pe? ¿Qué onda? Boludo, canta re bien. O sea, así, yo no lo sigo hace mucho a Ricardo y ustedes piensan que yo lo faneo tipo como que me gusta tipo como hombre. No, gente, me gusta otra persona, pero lo que voy yo es que admiro la capacidad tipo como un camaleón, boludo. Es un camaleón, literal. O sea, hace muy buena comedia. Jorge, obviamente, también es un chabón súper trabajador. Me gusta mucho su historia de vida. No sé mucho sobre Ricardo en historia, sé que es como medio pituco. Pero realmente son dos tipos muy trabajadores. Entonces es como que los admiro mucho, gente. Ah, y voy a estar en Japón. Vamos a ir con Akira. Vamos a ir hablando web a Japón y vamos a estar grabando ahí. Tenemos el meet and greet. Así que, nada, estoy muy contenta. Si bien yo ya los conocía, como yo los conocí, como cuando vos saludás a alguien así en una juntada, en una convivencia. Los saludé, sí, pero ahora son como... Soy... ¡Ay! Jorge, Ricardo... No, no, igual esto... Ustedes me preguntan. Yo, esto, papá, esto es todo trabajado, todo deporte. Acá hay deporte, papi. Acá hay deporte, papi. Acá hay deporte. Este culo no plástico, bebé. No hay plástico. ¿Escucharon? ¡Oh! ¡Me encantó! Aplicado, basado, basado, basado. Evo, gente, déjense, joder. Un billón, 1,8 millones de vistas hace ocho meses hablando huevadas. Gracias otra vez a Jorge y a Ricardo. Gracias por dejarme reaccionar. Gracias por las menciones. Ojalá aparezca en el de Gran Rex Argentina. Todavía no se ha estrenado. Pero si no aparezco también, muchas gracias por la oportunidad. Nada, no lo van a ver esto, pero ustedes quiero que lo sepan el cariño. Realmente estoy muy emocionada por todo lo que se viene. Gente, me voy a Japón. El sueño de mi vida. Voy a gastar todos mis cheques de YouTube. Cuatro cheques se van así, por así, para ese boleto de mierda. Pero no me importa. Vengo ahorrando hace un montón, literal. Quería hacer un viaje. Me iba a ir a México y a Perú. Y me voy a ir a Japón, gente. Me voy a ir a Japón. Voy a ir a conocer a Akira. Que si me va bien, me gustaría que vayan a seguirme también en un nuevo formato de video que vamos a subir con los dos. Porque realmente, si estoy enamorada, quiero que ustedes lo vean también. Así que nada, amores. Gracias por estar del otro lado. Si llegaste hasta acá, ¡gracias! Te amo un montón. Gracias. Que tengas una linda semana. Nos vemos. Te amo un chingo y un tantito más. Bye, bye.